Es un motivo, una simple estrellita de mar, es un motivo, escribir un poema es fácil, si existe un motivo, y hasta puede crear mundos nuevos, en la fantasía, unos ojos llenidos de luz, son un motivo, unos labios queriendo besar, son un motivo, y si me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos, yo confío, que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz, con un motivo, y si me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos, yo confío, que mi motivo mejor eres tú. El hijo le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las tomas, les dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba. El hijo yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma ya a pedazos, mas nunca le reprochó mis heridos, se tiene que sufrir cuando no se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una. Pudiéramos morir las cantidades, y nunca lograríamos olvidarlas, Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.